DJ de Dios Yo no sé explicar, me impacta su forma de amar Hoy estás, quizás mañana no, y en mi corazón hay una realidad Que no puedo ocultar, siempre te voy a amar Mírame, sé que te fallé y no te vuelvo a lastimar Permitiste que yo me desarrollara en tu barriga, me calgaste nueve meses Esperando aquel día en que yo naciera, para abrigarme en tus brazos Tú me enseñaste a decir mamá, papá, y a dar pasos cuando apenas yo gateaba Tú siempre me perseguías, un golpe en mi cuerpo y tú sanabas las heridas Yo reía haciendo travesuras, destruyendo las figuras Disciplinaba sabiamente y con ternura Fuiste tú de los momentos que no quería obedecer Tu asignación en este mundo es no dejarme perecer Comienzo a crecer, mi conciencia ya despertaba Y todo el tiempo que necesitaba, me lo brindabas En las noches cuando estaba enfermo, me acompañaba preocupada Por la condición en que yo me encontraba, tu amor me sanaba Por tu gran desmeración, y a ti madre querida te dedico a esta canción Confieso que no sé explicar, me importa tu forma de amar Hoy estás, quizás mañana no, y en mi corazón hay una realidad Que no puedo ocultar, siempre te voy a amar Mira que sé que te paré y no te vuelvo a lastimar En el camino de la vida tú siempre me aconsejaste Pero mi conducta, padre, no era la que deseaste Dispuesta a levantarme cuando mi alma se arruina Tu amor me domina y tus fuerzas me animan Madre tan divina en esta vida como tú ninguna Eres la fortuna, tu amor se refleja en la luna En mis esfuerzos siempre estuviste conmigo Cuando desobedecía me sentía arrepentido y dolido Porque no ha podido existir Ese amor tan grande que a mí me ha hecho resistir Las batallas y el engaño cuando me hacían daño Pero gracias por guiarme, pertenezco a su rebaño Confieso que no sé explicar Me importa tu forma de amar Hoy estás, quizás mañana no Mi corazón es una realidad Que no puedo ocultar Siempre te voy a amar Mírame, sé que te fallé Y no te vuelvo a lastimar Que no puedo ocultar Siempre te voy a amar Mírame, sé que te fallé Y no te vuelvo a lastimar Perdóname, no tengas miedo No, no, no tengas miedo Me encontraba encerrado y me sentía desampanado Lucho con mis manos El sufrimiento extraordinario Me hicieron formulario Me examinaron la mente Pues estos sucesos sucedieron de repente Mi mente estaba bloqueada La vida no la evaluaba Vivía refugiado en las cosas que me dañaban Mi hermana trabajaba, yo el dinero le robaba Para sustentarme en este mundo donde divagaba Mi madre llorando En su cuarto preocupada Pidiéndole a Dios que en la calle a mí me cuidara Yo disfrutando la vida como un millonario No sabiendo el gran daño que me hacía a diario Me sentía preocupado cuando me quedaba solo Pensando en mi familia siempre me lo dieron todo Me invaden los recuerdos de mi padre y mi madre Cuando me decían Hijo por favor sal de la calle No cogía consejos, siempre seguía en lo mismo Mi alma estaba vacía y me sentía en el abismo No es lo mismo con tal lo que vivir esta gran tragedia Pero sé que mi corazón ya está libre de cadenas No tengas miedo No tengas miedo No, no, no tengas miedo No tengas miedo Si le das pecho a la vida No, no, no tengas miedo Tú puedes alcanzar la estrella Hoy me siento muy contento Pues lo siento el lamento que habitaba en mi alma Tú me has dado la calma Me has quitado la carga que yo llevaba en mi espalda Y cuando me siento cansado, mi cuerpo en ti se derrama Al luchar grandes batallas, como sin ver que es un canalla No podrás darle la talla al creador de la mañana Que ha sido mi consuelo en esta isla del Cordero Su poder hace milagros y controla el mundo entero Quiero ser un obrero del llamado Nazareno Basta ya de juegos, diablo te enterraré bajo el suelo Con la ayuda de mi Cristo, predicando los mensajes Lugar por lugar, en la asignación que me dio el Padre Sigo hacia adelante, me acompaña el gigante Él me da las fuerzas para que mi alma no se espante Es impresionante sentirlo, oírlo, vivirlo Si tú quieres tenerlo, tienes que pedirlo No será difícil conseguirlo, si estamos dispuestos Él siempre está presto a cuidarnos del siniestro Que se acerca como una fiera, buscando a quien devorar Pero en su presencia lo voy a morar Oye mi joven, Jesús quiere brindarte amor Llenarte de su pasión y no tengas miedo Cuando tú sientas que la fuerza se te brina Y Él quiere llenar su palma y sanarte las heridas Oye mi joven, Jesús quiere brindarte amor Llenarte de su pasión y restaurar tu corazón Cuando tú sientas que las fuerzas se terminan Él quiere llenar su alma y sanarte las heridas Un joven muy humilde planifica su objetivo Tenía muchas vetas, quería tener el dominio De poder realizar aquella idea que él soñaba Se preparaba en los estudios para el mañana Su entusiasmo era ser un grande empresario Pero en su ignorancia se olvidó del adversario Que viene a robar, a matar y también a destruir Aquel camino que con su esfuerzo él quería construir Su vida declinaba un rumbo misterioso Que por un momento él sentía un poco de gozo Pero era doloroso cuando todo terminaba Así decía el joven con su vida arruinada Todos los sueños que él tenía se habían nublado Porque la droga ya lo tenía bien dominado Se sentía obligado a cumplir con ese juicio Y cada día que pasaba se convertía en su oficio Yo era el inicio de una vida terrible y nefasta Él no tenía el poder para decir ya basta Pues estaba atado, se sentía muy herido La droga era su hermana y lo tenía muy confundido Aquel joven reía pero por dentro moría Porque la sustancia lentamente se lo consumía Él no entendía por lo que estaba pasando Pero su corazón un milagro estaba anhelando Oye mi joven, Jesús quiere brindarte amor Llenarte de su pasión y restaurar tu corazón Cuando tú sientas que las fuerzas se terminan Él quiere llenar tu alma y sanarte las heridas Oye mi joven, Jesús quiere brindarte amor Llenarte de su pasión y restaurar tu corazón Cuando tú sientas que las fuerzas se terminan Él quiere llenar tu alma y sanarte las heridas Luchaba y luchaba pero nunca encontraba La satisfacción y la felicidad que él buscaba Pues estaba en cadena, se encontraba preso Iba rumbo a un precipicio y se estaba quedando tieso No era eso lo que él deseaba en su agenda Pero el Espíritu Santo ya tenía una encomienda Era quitarle la venda que lo tenía cegado Sana al leer dolor que lo tenía agobiado Un día inesperado alguien llega a su lado Y le dice que podía rescatarlo del Calvario El joven lo miraba y le pregunta ¿Quién tú eres? Yo soy el camino y el que viene a mí pues nunca muere Yo soy aquel que en el Calvario derrame mi sangre Para saciar a todos que de mí tenían hambre Pero he venido a sanarte las heridas Y a decirte que yo soy la puerta hacia tu salida Óyeme joven, Jesús quiere brindarte amor Llenarte de su pasión y restaurar tu corazón Cuando tú sientas que las fuerzas se terminan Él quiere llenar tu alma y sanarte las heridas Oye mi joven, Jesús quiere brindarte amor, llenarte de su pasión y restaurar tu corazón Cuando tú sientas que las fuerzas se terminan, Él quiere llenar tu alma y sanarte las heridas Roberto desde Chamaquito en su negocio muerto, buscando un mejor mañana y el pan para el sustento Pero era incierto el mundo donde él caminaba, cada día despertaba y el peligro lo acechaba Él se imaginaba las consecuencias del destino y para sentirse seguro cargaba su crucifijo Tiene un sueldo fijo, una magnum en su baqueta y en la marquesina de su casa tiene la corbeta Él ya no respeta los consejos que mamá decía, lo tiene todo pero su alma se encuentra vacía Lo que él confía en la avaricia de su mente, en su maña maquia bélica y su corazón latente En vida a muerte los negocios que él siempre operaba, él nunca pensaba que su tumba a él lo esperaba Pero una mañana, una anciana cristiana se acercó a la esquina que Roberto se encontraba Ella lo miró a los ojos y le dice Dios te ama, sintió aquellas palabras que en su corazón quemaban Llega a su casa y se encierra en su habitación, recordando las palabras que llamaron su atención Bla bla, Roberto Dios te ama, esas eran las palabras que en su corazón quemaban Bla bla, Roberto Dios te ama, esas eran las palabras que en su mente maquinaban La mañana siguiente Roberto recibió una llamada, él contesta y le dice Se cormó la copa, él reúne a su tropa para avisarle que estará un tiempo en Europa Para recoger su ropa, bien apresurado la empaca, afuera hay un hombre esperando con un haka Comienza a dispararle, las balas no pueden darle, milagrosamente tiene un tiempo para escaparse Llega al aeropuerto y le reconoce en el cuerpo porque las noticias tienen una foto de Roberto Toda su trayectoria sale en primera plana como el fugitivo más buscado en La Habana Bla bla, Roberto Dios te ama, esas eran las palabras que en su corazón quemaban Bla bla, Roberto Dios te ama, esas eran las palabras que en su mente maquinaban Digo bla bla, Roberto Dios te ama, esas eran las palabras que en su corazón quemaban Bla bla, Roberto Dios te ama, esas eran las palabras que en su mente maquinaban Eliminando a fariseos y saduceos, deseo que comience el operativo Todo el mundo activo y que nadie se quede dormido Enemigo agresivo, de mi conciencia lo percibo Y para no perder la lucha, a mi Cristo yo le sigo Muchos se preguntan, ¿de dónde viene este flow divino? Pues de aquel que convirtió el agua en vino Atención, se acerca el teniente Atención, es el último teniente Atención, el pone la armadura Para que tu alma se conserve fiel y pura Atención, se acerca el teniente Atención, es el último teniente Atención, el pone la armadura Para que tu alma se conserve fiel y pura Atención, preparados para la acción En el campo de batalla donde hay unción No se permite la emoción, la discusión y división Hay que estar preparados para tomar una decisión El blanco está intacto, tenemos que hacer un acto Formando un impacto, ya tenemos el contacto Compañero de milicia, destruyendo la malicia Sacando malicia en esta guerra que no es ficticia Haciendo justicia a todo aquel que persevera En esta carrera vamos todos rompiendo barrera Cárgame todo listo, el ataque es imprevisto Pero yo persisto, porque mi sargento es el Cristo Nadie lo ha visto, porque su base es militar En el calvario entre ti ya tuvo que resucitar Quiero marchar como valiente luchar Velando que mi alma no se vaya a manchar Porque se ha acercado el hombre impresionante Es el nazareno el que le da fin al contrincante Atención, se acerca el teniente Atención, es el último teniente Atención, te pone la alma dura Para que tu alma se conserve fiel y dura Atención, se acerca el teniente Atención, es el último teniente Atención, te pone la alma dura Para que tu alma se conserve fiel y dura Comenzó el ataque, enemigo en el territorio Tenemos que salvar las almas de ese crematorio Es mi deber como guerreros aquí en su casa Pero primero tengo que atar su masa Mira lo que pasa, no se compara con la NASA Es un fuego espiritual que al enemigo arrasa Acabo con su raza, pero el padre me abraza Porque las fuerzas en mi cuerpo son escasas Me va renovando para seguir luchando Velando que al rebaño no le pase ningún daño Sacando el engaño que afecta la conciencia Y obteniendo la victoria Confiando en su presencia, pidiendo clemencia Él me cubre con su escudo No puede rendirse en esta batalla Hay que ser muy rudo Hay que ser muy rudo Y a la vez valiente Recordando que el que dio la orden Fue el teniente Fue el teniente Atención, se acerca el teniente Atención, es el último teniente Atención, es poner la alma dura Para que tu alma se conserve fiel y dura Atención, se acerca el teniente Atención, es el último teniente Atención, es poner la alma dura Para que tu alma se conserve fiel y dura DJ 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 Gracias.